Miguel definitivamente ha sabido manipular a todos a su alrededor, en especial a Paula. Se casó con esta mujer, obviamente porque ella era generada, haciéndole creer que este era un hombre importante, pero en realidad es un farsante total. Y ahora está haciendo de las suyas en Café Sport, pues intentará arruinar el café según él por economizar un poco y poder sacar una cantidad de dinero suficiente. Pero esto lo que hará será dañar el café y por supuesto la producción de la hacienda. El final de este hombre no será nada más y nada menos que el más esperado. También recordemos que este tiene un hijo ahora con Lucía, pues tuvieron un enredo hace mucho tiempo e incluso hace poco repitieron una noche de pasión. Así las cosas. Cuando Paula se entere en realidad quién es este hombre lo mandará a volar y se divorciará de él, además de eso lo demandará por todo lo que hizo. Este irá a parar a la cárcel y pagará por todo lo que ha hecho. Pero él no se quiere hundir solo, así que él atrá a Lucía y todos sus planes.